Anoche todo un sueño, pero nunca dormí Se sintió tan real, juro que te vi Y ahí yo te pedí un beso más, quédate aquí Anoche todo un sueño, pero nunca dormí Tengo tantas cosas que contarte Te diré cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Y eres todo para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Me ahogo, me duele, me mata la depre Tú eres la que puede hacerme sentir Ni vicios, ni drogas, tengo el alma rota No hay otra persona que me haga feliz Pero no se puede porque ya no estás Te fuiste pa' siempre y nunca vendrás Me lleve la muerte si llevo a encontrarte Llevo a encontrar Tengo tantas cosas que contarte Delirios Delirios Cuando nos volvamos a encontrar Te digo Que nunca superé tu despedida Que tu amor nunca se olvida Que eres todo tú para mí Que nunca nadie había amado tanto Por eso a ti no estoy llanto Porque sé que te perdí Anoche tuve un sueño Pero nunca dormí Quise darte un beso Y los ojos abrí Como te tengo